2022 fue sin duda el mejor año para las películas de terror en mucho tiempo. Con una combinación casi uniforme de éxitos teatrales y gemas ocultas, hubo variedad más que suficiente para los fanáticos del género. Recuerda que apoyar al canal es muy sencillo, puedes darle like al video. Si te gusta, dejar tu comentario y compartirlo en tus redes sociales. Si aún no estás suscrito, por supuesto, suscribirte a nuestro canal. Si quieres dar un paso más y convertirte en patrocinador oficial de La Cueva, puedes suscribirte a nuestro Patreon o unirte a nuestro canal en YouTube. Todos estos links los puedes encontrar en la descripción del video. En las redes sociales puedes encontrarnos como arroba la cueva en YouTube, en Twitter e Instagram y en Facebook solo como la cueva. A mí me puedes encontrar en todas las plataformas solo como arroba odiado Pedro. Mi nombre es Pedro Gabriel, Peña de la Cueva, prepárate para los spoilers. En X, un grupo de actores y cineastas alquilan una propiedad en Texas a finales de los años 70 para rodar una película porno. Cuando comienzan a notar el comportamiento inusual de los anfitriones, las cosas toman un giro inesperado. A partir de ahí, el grupo excéntrico debe luchar por sus vidas si planean salir ilesos. La configuración real es algo bastante estándar, pero la ejecución hace una gran diferencia. Sí, esta es una película que rinde homenaje a muchas otras obras, pero también es claramente un producto de la imaginación de Ty West. Todas sus pequeñas idiosincrasias están presentes y todas hacen que esta película sea mucho más fascinante. Micah Monroe gana su título de Reina del Grito en Watcher, un escalofriante thriller psicológico con suficiente terror para cumplir con los requisitos de esta lista. La película que se centra en la paranoia de una mujer joven que gira en torno a un hombre de mediana edad que la observa todos los días. Monroe ofrece la interpretación de su carrera como Julia, la protagonista angustiada cuya incomodidad constante pasa desapercibida para los ignorantes personajes secundarios. El protagonista correctamente paranoico es sin duda un tropo muy gastado, pero el compromiso de Monroe con la actuación justifica los latidos ocasionales de la historia quizás cliché. A pesar de lo que puedas pensar, no todas las películas de niños malvados tienen que girar en torno a la posesión. A veces los niños pueden tomar decisiones maliciosas por su cuenta. Obviamente esto no siempre le sienta bien a la gente porque la infancia está asociada con la inocencia, pero esa es la desafortunada verdad. The Innocence no es una película que endulza las cosas, en cambio opta por resaltar que, si bien la juventud se asocia con la inocencia, también se asocia con la ingenuidad y la ambigüedad moral. A los espectadores se les presenta inicialmente un elenco de personajes que parecen niños normales, tienen familias y vidas sociales aparentemente normales. Eventualmente se revela que todos estos niños tienen habilidades especiales y estas habilidades se fortalecen cuando están cerca unos de otros. Filmada en tiempo real, Soft and Quiet se centra en un grupo de mujeres moralmente en bancarrota durante más de 90 minutos. Es completamente incómoda de principio a fin y esto se debe en gran medida a que sus personajes representan un segmento muy real de la población. Los villanos no son entidades sobrenaturales, son maestros, empleados de tienda y otros ciudadanos de clase trabajadora. La autenticidad de toda la experiencia limita en última instancia el atractivo principal. Soft and Quiet está destinada a polarizarte. Revuelve el estómago, es violenta y en general desagradable, pero también se maneja con una gracia innegable. Digan lo que quieran sobre los personajes extenuantemente descarados, pero la directora debutante, Beth de Araujo, trae un nivel de artesanía casi inigualable a la mesa. ¿Hasta dónde llegarías para parecer una persona educada y agradable? Esa es la pregunta que Speak No Evil quiere que te hagas. La inquietante película satírica de terror de Christian Taftrup puede ser difícil de digerir, pero también es una mirada esclarecedora a los aspectos más inusuales del comportamiento humano. En Speak No Evil, los espectadores conocen a Bjorn y Luis, una pareja danesa que se lleva bien con una pareja holandesa inusual. Cuando la pareja holandesa invita a la pareja a pasar un fin de semana de vacaciones, los dos se sienten obligados a decir que sí. Esta obligación de satisfacer eventualmente se vuelve más problemática a medida que comienzan a aparecer señales de advertencia. Cuando Tyler Ledford llega al exclusivo restaurante propiedad del célebre chef Julian Slowick, inmediatamente les dice a todos lo gran admirador que es. No hay forma de estar tranquilo. Tyler adora a ese hombre para disgusto de su cita. Sin embargo, no está solo. La mayoría de los invitados snobs no quieren nada más que probar algún plato preciado del legendario chef. La única excepción, por supuesto, es la cita de Tyler Margot. El factor diversión es una ventaja adicional. The Menu no solo es analítica, también es una de las películas más divertidas y retorcidas del año. Debido a las numerosas partes móviles, nunca te aburrirás durante la película. Pasarás de sonreír a jadear y aplaudir uno tras otro. Luca Guadañino nunca se ha conformado con contar historias tradicionales. Bones and All podría haber sido una película de explotación caníbal ultraviolenta llena de víctimas con muerte cerebral y una pizca de romance. Pero entonces no sería una película de Guadañino. La película, al igual que la novela de Camille de Angelis, analiza la vida de dos jóvenes caníbales que desarrollan un romance mientras escapan de su vida en un pequeño pueblo. A diferencia de la mayoría de los caníbales ficticios, estos personajes no eligen vivir así. Piensa en ellos como vampiros. Tienen que alimentarse de humanos para sobrevivir. Desafortunadamente, esto conduce a innumerables complicaciones que los persiguen a lo largo de la película. Dos palabras, Mia Goth. Eso es todo lo que se necesita decir sobre el sublime seguimiento de Ty West a X. Goth no solo ofrece una de las mejores actuaciones del 2022 en películas de terror. Ella da una de las mejores actuaciones del año y punto. Después de pavonearse en la película anterior, la joven actriz demuestra ser una fuerza absoluta esta vez. Se transforma por completo en la protagonista trágica, cautivando a cualquier espectador que pueda dudar de ella. Esta caracterización conduce a temas complejos sobre la familia, la fama y la salud mental. Mientras que X estaba más enfocada en el terror sucio y explotador, Pearl quiere profundizar en la psique del personaje principal. Quiere analizar el funcionamiento interno de un personaje tan laberíntico y lo logra casi sin esfuerzo. Jordan Peele ha logrado oficialmente el 3x3. Una vez más, toma las bases establecidas por otras películas y las hace propias. Hay fragmentos de cine clásico esparcidos por Knope, pero al final del día esta es, sin duda, la visión de Jordan Peele. Al igual que sus dos trabajos anteriores, una visión que no querrás perderte. No es rica en los temas complejos que esperarías del aclamado director, pero también es una hazaña visualmente deslumbrante que proporciona una gran cantidad de entretenimiento de palomitas de maíz. No tienes que profundizar más para disfrutar de esta película porque al final del día es realmente divertida. Los personajes son agradables, el conflicto central es atractivo y los sustos son inesperados. Tess Marshall supuso que tendría una semana bastante normal cuando reservó un Airbnb en un barrio destartalado de Detroit. Se registraba, dormía un poco y se presentaba para una breve entrevista de trabajo. En teoría sería un proceso sencillo e indoloro que se escaparía de la memoria poco tiempo después. Esta suposición, por supuesto, no durará mucho. Cuando Tess abre la puerta para encontrar a un extraño, Berberian comienza a desentrañar sus muchas capas. Lamentablemente eso es todo lo que podemos resumir. Nada puede prepararte para lo que sucederá a continuación. Eso es lo que convierte a Barbarian en la mejor película de terror del año. Gracias. Gracias. Gracias.